¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Un video más de vocalización. Ya miramos uno anteriormente, donde estuvimos trabajando la silva NA. En esta ocasión vamos a estar trabajando con la palabra o la frase de afinadito yo soy. Y para esto ya tenemos las recomendaciones, tenemos que venir bien limpios de nuestra nariz, relajados por favor. ¿Sí chicos? Entonces vamos a escuchar la línea melódica de este ejercicio de vocalización. Ya para esto ya trabajaste el aire con el globo, ya trabajaste la dicción con el lápiz o con la manzana. Ya quizás fuiste a correr, bueno en esta cuarentena nadie puede salir a correr. Pero sí puedes en tu casa hacer algunas abdominales o algo así por el estilo. ¿Listos? Pongan atención, escucha la línea melódica del piano. Nuevamente. Yo cuando la escuché me pareció como a una de esas músicas que te ponen en la terminal de autobuses, ¿no? Cuando ya va a salir el pasajeros con rumbo a Pachuca, ¿verdad? Ok, listos, pero bueno. Pongan atención. Vamos a trabajar en cada nota, en cada registro musical. Empezamos, ¿listos? Afinadito yo soy, afinadito yo soy, afinadito yo soy, afinadito yo soy. 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 Afinadito yo soy Afinadito yo soy Chistoso, pero sí, ahí estamos Ahora lo vas a hacer tú, en la casa Ok, voy a tocar el piano y empezamos a la de cuatro tiempos Uno, dos, tres, cuatro Subimos al registro Subimos 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 Ahora vamos bajando Bajamos Bajamos Seguimos bajando Bajamos Ok, y terminamos Y esto lo podemos hacer repetidamente Una, dos, tres, cuatro, cinco O las veces que sea necesario Buenísimo, buenísimo Para poder Colocar la voz en las notas musicales Sobre la línea melódica Y antes de poder Practicar el canto Cuando ya vienes a cantar una canción Pues ya va a ser más fácil Ok Bueno chicos, chicas No se les olvide Que esto es para evaluación del tercer trimestre Chicos Helen Keller Chicos de secundaria Donde quieres que te encuentres Recuerda Que Estar en casa Es lo mejor que puedes hacer ahorita En esta cuarentena Pero Sin dejar De Trabajar Suscríbete al canal Sube tus comentarios Como evidencia Que miraste el video Que estás haciendo las prácticas en casa Chicos de secundaria Ánimo Y nos miramos Pronto Música